en un momentito estamos teniendo un problema de audio ya se corrigió música maestro sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí sin ti que me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí sin ti no hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor te la llevas al fin sin ti es inútil vivir como inútil sea el que te olvidar sin ti es inútil como inútil vivir como inútil sea el que te olvidar sin ti el sinútil vivir el sinútil vivir como inútil serán el que te olvidar ok gracias por estos likes ManuCast Cristinita Dianey Cody Plastic el bueno Maiga Telen en fin todos los demás también no quiero que me falte alguien gracias por su apoyo y su buena vida